saludos amigos a este su canal prospectos antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta nuestro contenido y compartas con tus amigos también antes de comenzar vamos a dar un afectuoso saludo a kit rd kit rd gracias por estar pendiente de nuestro contenido y por comentar debajo en el vídeo de hoy les vamos a hablar sobre la falta de ofensiva que se refleja en la campaña de las grandes ligas gente como christian y elite george springer monkey bett jose altube alex bretman y gary sánchez entre otros han iniciado lento la campaña actual christian yelit campeón de bateo de la liga nacional durante las dos campañas anteriores tiene mucho camino por recorrer si quiere un tercer título el astro de los cerveceros de milwaukee ha bateado de 27 1 en el comienzo de la campaña su promedio es de 0.37 es el peor entre los bateadores estelares pero no por mucho george springer ha bateado para 0.48 y dos de sus compañeros tampoco pueden jatarse de nada el venezolano jose altube otro jugador que ha sido dos veces campeón de bateo tiene un promedio de 174 el mismo que alex bretman y la tendencia no sólo afecta a los consagrados tras un campamento condensado de pretemporada los bateadores están teniendo problemas en el comienzo de la campaña abreviada a 60 encuentros para la pandemia del kobe en este momento es como lo que se ve en la pretemporada los lanzadores están en cierta ventaja sobre los bateadores dijo el miércoles el manager de los nacionales de martínez tras los encuentros del miércoles el promedio colectivo en las mayores es de 229 por debajo del 252 observado la campaña anterior pese a que la liga nacional adoptó el uso del bateador designado el peor promedio de la historia es de 237 establecido en 1968 que se conoció como el año del pitcher los ponches han aumentado por temporada número 15 consecutiva un 24% en comparación a con el 22.4% que se estableció en el 2019 excluyendo a los lanzadores de la cifra del año pasado dado que ahora no batean en tanto la cifra de jorrones ha bajado un año después de se impulsó un récord de 6 mil 776 palos de cuatro esquinas desde luego falta mucho béisbol por jugar el tamaño de la muestra no es significativo los bateadores han cumplido apenas con 6000 turnos hay que esperar a ver cómo sigue transcurriendo esta temporada recortada por otro lado también tenemos en este vídeo que otra vez en duda el puesto de edwin díaz como cerrador de los mecs luis rojas el manager de los mecs de nueva york quiere que edwin díaz vuelva pronto al contículo pero el piloto dominicano no dijo si la próxima aparición de díaz llegará en una situación en la que pueda acreditarse un salvamento el papel del puertorriqueño como cerrador de los mecs parece en duda por segunda temporada consecutiva después de que el derecho entregó un par de boletos propinó un pelotazo y aceptó una carrera sacando solo un out durante el encuentro del jueves una derrota por 4 a 2 ante boston fue un poco sorprendente la forma en que resultó esa salida dijo días antes del duelo del viernes en casa de los bravos de atlanta habían pasado cinco días desde la última vez que lancé así que sentí que no tenía mis movimientos en orden traté de hacer mis picheos con demasiada potencia días dijo haberle comentado a rojas que le gustaría subir al montículo con mayor frecuencia sin importar el momento en que lo haga estoy abierto a lanzar cuando sea aseveró eso no me importa es sólo una de esas cosas en las que me gustaría lanzar más frecuentemente en vez de tener esos largos periodos inactivos rojas comentó que había sostenido una conversación saludable con días rojas acerca de la meta de seguirlo utilizando cuando haya oportunidad el potencial está ahí obviamente dijo rojas quien sin embargo se mostró preocupado por la falta de control mostrada por el boricua ante los medias rojas no hablamos de un papel específico en adelante pero si de mirar más allá para emplearlo lo más pronto posible dijo rojas otras opciones para los mecs en el noveno inning incluirían a sex lugo geuris familia y delin betances días tiene un salvamento en dos oportunidades durante esta campaña luego de perder el puesto de taponero en el 2019 cuando su efectividad fue de 5.59 logró 57 descate y un promedio de carreras limpias admitidas de 1.93 con sear en el 2018 en el 2018